Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo en colaboración con materialescolar.es Lo que vamos a hacer hoy van a ser varias manualidades, varios do it yourselves para decorar la casita en estas fiestas de navidad. Desde materialescolar.es me han dado un descuento para vosotros que es este que podéis ver en pantalla y abajo en la descripción del vídeo encontraréis todos los links a los productos y las cositas que podéis necesitar para estos do it yourself. Os recomiendo que sigáis a materialescolar.es en sus redes porque siempre hacen un montón de sorteos, tienen muchas ofertas, así no os perderéis nada. Empecemos con el vídeo. Para el primer do it yourself vamos a utilizar piñas naturales que podéis coger del bosque o incluso comprar en alguna tienda y luego diferentes materiales para decorarlas. Esto ya es a gusto de cada uno, podéis utilizar los materiales que tengáis, que queráis aprovechar, etc. Yo os voy a proponer algunas ideas pero podéis hacerlo como queráis. De lo que se trata básicamente es de crear adornos tanto para el árbol como para un centro de mesa y decorar estas piñas. En este primero podéis ver que yo con pintura blanca le estoy pintando las puntitas simplemente así para darle un toque como nevado y luego con una cinta voy a envolver la base porque esta piña era un poco extraña y le voy a envolver la base con la cinta enganchándola con cola caliente. Esta piña la podemos usar pues para un centro de mesa como os digo pero mi intención es atarla a la punta del árbol con un poco de alambre para que sea mi estrella del árbol. Este año me he planteado no comprar nada de decoración de navidad, lo estoy haciendo todo con estos vídeos, con el do it yourself y también intento utilizar materiales más naturales, intentar evitar el plástico para tener unas navidades un poco más eco-friendly y sostenibles. Para ello nos fuimos un día al bosque y cogimos un montón de ramas, hojas que luego veréis en otros do it yourself, las piñas, bellotas, para hacer una decoración así más natural en casa. Otra idea para decorar las piñas, esta es una idea de Noe que vino a ayudarme con el vídeo, es usar cola blanca, pintar las puntitas y luego espolvorear purpurina del color que más os guste. Veréis que ella con esta va a crear un adorno para el árbol atándole un hilo, pero luego también tenemos otro ejemplo de una piña completamente cubierta de purpurina que podéis dejar pues en un centro de mesa o poner en una estantería pues para decorar. Para el siguiente do it yourself vamos a necesitar palitos de helado, cola caliente, pintura y cordel y bueno cualquier otra cosa que queráis usar para decorar nuestros adornos. Yo os propongo hacer un arbolito de navidad y luego un trineo. Para crear la forma del árbol vamos a necesitar tres palitos, uno de ellos lo cortaremos y lo que haremos será pegar con la cola caliente las esquinitas y simplemente crear la forma de un triángulo. Y una vez esté seco lo podemos pintar y decorar. Para el trineo vamos a necesitar cuatro palitos de base y dos palitos para cada esquí del trineo. Vamos a utilizar los cuatro de base que yo lo que he hecho ha sido poner los dos del centro un poco más arriba. Los he aguantado en el cartón con un poco de cinta de carrocero y les he puesto la cola caliente en las juntas. Luego he preparado las patitas que básicamente es utilizar un palito en horizontal y otro en vertical y luego una vez está todo seco pues pegamos los esquís o las patitas al trineo. Por último también añadí un detallito, un pequeño trozo de madera así atravesado para decorar y le pegué el cordel para poderlo colgar. Cuando estalla toda la cola seca y tenemos una estructura sólida podemos pintarlo. Para este DIY vamos a utilizar otro elemento natural súper fácil de encontrar que son hojas secas de árboles y lo que vamos a hacer va a ser pintarlas con el color que os apetezca. Yo he escogido rojo para hacer la guirnalda pero luego podéis ver que también pinto en color azul para hacer pequeños detalles y adornos de colgar en el árbol. Para este DIY vamos a necesitar las hojas, pintura, cordel, cascabeles y cola caliente. Los cascabeles son opcionales igual que si tenéis cualquier otra cosa que queráis aprovechar para decorar las hojas lo podéis utilizar, podéis poner purpurina, lo que queráis. Básicamente lo que yo he hecho ha sido pintar todas las hojas. Vamos a crear una guirnalda donde ponga Christmas. He pintado todas las hojas de color rojo, luego con pintura blanca les he escrito la letra encima y luego para decorar cada hoja un poquito lo que he hecho ha sido hacer un lazo y ponerle un pequeño cascabel. Una vez está todo seco ya tenemos las hojas preparadas. Lo que vamos a hacer es coger un cordel y con un nudo simple atar cada hoja a cierta distancia para que se vean bien. Y esta guirnalda la podéis colgar con chinchetas porque no pesa absolutamente nada. Creo que queda súper bonita y además es un DIY muy fácil, baratito y utilizando un elemento natural que le da un toque diferente a la decoración. Para el siguiente DIY vamos a utilizar cartón pluma para crear un árbol decorativo. Hemos utilizado una de color negro pero podéis utilizar cartón pluma blanco o de cualquier color. Y para hacer el DIY vamos a necesitar lápiz, cúter y luego lo que queráis vosotros para decorar. En este caso hemos usado cola blanca y purpurina. Empezaremos creando la silueta del árbol con el lápiz en el cartón pluma que procederemos a cortar con el cúter. Y una vez tengamos la silueta cortada la usaremos como plantilla para hacer la segunda parte porque vamos a necesitar dos piezas iguales. Lo siguiente que haremos será con el lápiz marcar una pequeña ranura que es donde encajarán las dos piezas. Tened en cuenta que una de las ranuras empieza en la punta del árbol y acaba en el medio y otra empieza en la base y acaba en el medio para que puedan encajar. Lo cortamos con mucho cuidado y simplemente las encajamos. Si queréis podéis utilizar pegamento para unirlo pero se aguanta bastante bien. Después ya entra aquí vuestra creatividad, podéis utilizar los materiales que queráis para decorarlo. En este caso Noe lo que hizo fue ponerle un poco de cola blanca a la punta y ponerle purpurina que parecía nieve. Así creó un efecto nevado. Para el siguiente DIY vamos a necesitar hojas de papel, blanco, beige, puedes utilizar de diferentes grosores pero tened en cuenta que cuanto más finito más fácil de cortar será, lo digo por experiencia propia. Nosotros utilizamos uno de color así beige y luego uno blanco para crear la silueta de un copo de nieve. Esto es muy sencillo, podéis buscar las plantillas por internet porque está lleno y tenéis que crear el dibujo y recortar las partes que van fuera. Y una vez desdobláis el papel os queda este copo de nieve que es súper sencillo, lo podéis colgar con un hilo transparente de cualquier sitio. Es una decoración súper sencilla de hacer pero que a la vez queda muy bonita. Este es el último DIY que os planteamos y quizás sea el más complicado y más laborioso de hacer. Lo que vamos a hacer va a ser crear el perfil de una ciudad iluminada. Para esto vamos a necesitar cartulina de color negro, papel vegetal, celo, luces y un cúter que os vaya bien. Para empezar cortaremos la cartulina a la medida que queramos hacer nuestra ciudad y con un lápiz haremos el dibujo de las casitas, edificios, podéis hacer un bosque, podéis hacer lo que se os ocurra. Pero la gracia es pensar en siluetas que tengan agujeros como por ejemplo ventanas para que luego se pueda ver la luz a través. Una vez tenemos el diseño de la ciudad lo que haremos será entretenernos a recortar todas las ventanitas, el perfil y demás. Y por último le pegaremos los trozos de papel vegetal a la parte de atrás. Por último para que se aguante lo que haremos será doblar las dos partes exteriores y podéis incluso usar algún retal de cartulina en la parte interna para hacer como un pequeño pie. Y luego lo único que vamos a hacer va a ser poner las luces detrás, encenderlo y se hizo la magia. Bueno pues eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado las ideas. Dejadme en comentarios si vosotros hacéis también manualidades de estas así como más naturales, más sostenibles para no gastar tanto plástico. Os recuerdo que tenemos el 5% en la página web de materialescolar.es, que en la cajita de información tenéis los enlazos a todos los productos. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, enviadme por Instagram si hacéis alguno de estos DIYs. Y nada, nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack. Adiós. Adiós.